Hola, soy SuperPaki. Bueno, mirad qué queso más sabroso. Bueno, es un queso de chufa. De chufa, este queso duro, la harina de chufa, son chufas secas. El queso que está todavía blandito, si lo veis, pues hay que dejarlo cuajar. Y mirad qué flores más bonitas, porque los higos son bebas, son flores. Mirad qué cosa más bonita. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a partir el queso, queso firme de chufa. Mirad qué cosa más bonita. Mirad, mirad. Es un queso, queso, queso. Mirad.